¿Qué pasa con los accidentes de tránsito en las rutas nacionales? Cerca de Libertador General San Martín, un joven de 23 años fallece tras colisionar con un camión en la parte trasera del rodado de mayor porte. El hecho ocurrió a la altura de la pantalla, a 5 kilómetros de la ciudad mencionada. Otro hecho trágico se produjo el sábado en la Ruta 9 a la altura de Las Lomas, cuando un hombre de 33 años perdió la vida tras volcar con su automóvil. La policía investiga por qué se salió de la ruta y chocó contra un guardarray y un poste de luz. También en la misma ruta, pero a la altura de la subida de Alto Comedero, un joven que circulaba en una motocicleta fue embestido por un taxista en forma frontal y perdió la vida instantáneamente. En la Ruta 66, a la altura del paraje Palo Marcado, una mujer perdió la vida al ser embestida por un vehículo que rápidamente se dio a la fuga. Pero también ocurrieron otros accidentes de tránsito en otras rutas y caminos que recorren la geografía provincial, siendo protagonistas las motocicletas y teniendo mucha participación la gente del SAME 107, que realizó más de 250 intervenciones.